¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! Nos quedamos en esta parte Y cuando empecé a jugar este juego de Zero Siempre quise dejar a Comet Woman al final No por que ya sé lo que hace, sino porque... Porque sí, punto A ver, ¿estoy grabando mi voz? Sí, estoy grabando mi voz Y aparte me gusta mucho presumir al principio Así que vamos a presumir un poco A presumir los Mad Skills Que como saben, esto es este modo extremo Así que esto va a doler bastante Ok, ok, vamos y era... Así, luego nos pasamos al siguiente Así, luego tomamos la vida... No, no tomamos ni madre No nos dejamos golpe... ¡Ay, Dios mío! El chiste aquí en esta parte es dejarse golpear por esa madre roja Para poder pasar Pero como no la golpeé al principio Pues simplemente no funcionó Uno, dos o así De hecho, de verdad me gusta mucho este nivel Porque me hace sentir de repente como si estuviera haciendo speedrun Pero pues, bueno Muy bien Listo, pasamos la primera parte Y es un mini jefe un tanto sencillo De hecho, cuando entré a este nivel Este... Me sentí muy mal Porque dije Dios mío, otra vez el cabrón de... De Gemini Man Que es el... Que es en el que está este... Es el tributo pues Vida Uff, voy a morir aquí Muérete Así que... Vamos a morir en esta parte Bueno Vamos a morir aquí Así que... Comencemos Ay, voy a alcanzar a golpear muy bien Muérete luego Hacemos aquí Luego aquí bajamos Y... Uuuuh Por poquito Bárrate por favor Voy a morir, voy a morir No lo canse No lo voy a alcanzar Si alcance Ajá Nunca había muerto ahí Mi momentum se acabó Está por el piso Mi... El momentum Así que viene siendo La este... La energía Se me fue Ok Comencemos Esto era Aquí Muy bien Vamos a continuar Listo No lo canse No lo canse Se me olvida ahí Muy... Muy seguido eso Porque no sé De repente Me confundo Hacia dónde Debo de voltearlo Rápido 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 Ah ya Ya llegué Perfecto A muerete Que chingadera Aquí está Dicho He estado Por alguna Extrima razón Me entraron Bastantes ganas De intentar Hacer speedrun De este juego Pero no La verdad No Listo Fácil Fácil Y sigue Rainbow Woman Londeo de este Sigue Este Ya el Famosísimo Infame Castillo de Wily Que Wily Perdón Que Por desgracia Comparte la misma Puta característica Que los demás Castillos de Wily Que es Este No puede salvar El juego Ahí Si salvo El juego Este En algún nivel Y Y me salgo De la partida Pues voy a empezar Desde el nivel Uno Así que Va la mierda Stage select Comet man Woman pendejo Comet woman Me recuerda Mucho a splash woman Ok Splash woman Me gustó Me gustó bastante El personaje Este Splash woman Salió en megaman 9 Era en megaman 9 En megaman 9 Y este Era No sé Tenía algo De ese Este Ese Ese Robot master Que me gustaba Bastante Muy bien Eso salió de maravilla Decir verdad Este nivel Me recuerda Bastante Este También A Este ¿Cómo se llama? El robot master Me recuerda A splash woman Pero el nivel Me recuerda A Starman De De Megaman 5 Puta madre Donde este Donde Pues Estabas Prácticamente En el espacio Y pues No había Gravedad Y podías Podías brincar Como loco Y estos Putos enemigos Son demasiado Molesos Tomar esa vida No vale Absolutamente La pena Así que Aquí nos Barremos Y ya Ay We Perdón Si suena Un poco Cansado Pero decir Verde Estoy Muy Cansado Este Oh Mierda Si 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 Muy bien Ah Perfecto Tomamos Estas madres Ay Dios 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 Odio Este Ese De enemigo Simplemente Lo odio O sea No sé Algo Tiene Que Lo odio Ajá Pensé Que Iba Llegar Tengo Tengo Que Pude Haber Brincado Para ahorrar Bastante Tiempo Pero no Ajá Salud 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 Eso fue Bastante Arriesgado Pero valió La pena Muy Bien Muy Bien Vamos Wow Que Pendejo Estoy Muy Bien Muy Bien Yo 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 Para abajo We Muy Bien Ya llegamos No voy a llegar Ay Ay We Esta Era Esta Muy Bien Y Llega Comet Woman Trinca No No Cagué No Le estoy Dando Esto Mórete Ay Dios Mío Y Con Este Nos Acabamos Al Segundo Robot Master Y Se Acabaron Los Robot Masters Por Es Gras Todavía No Se Acaba El Juego We Y Los Niveles Que Siguen Son Una Puta Pesadilla We Una Puta Pesadilla En Ser Has Cogido El Comet Dash Save Cuánta Tengo 126 Este 126 Chips Esto es Muy poco Stage Select Sí Stage Select Está entrando Una transmisión Protoman Ah Mira Me leyó La mente Muy bien Megaman He localizado El Castillo De Wiley Algo Estuvo Mal Aquí El Palacio El Palacio El lugar Está Destruido Tengo Protoman Los Robots Están Infectados Con Un Virus Esto Es Lo Que Ha causado Que Se Vuelvan Agresivos Un Virus Espera Creo Que He Encontrado Donde Está Wiley Cautivo Donde Tienen Cautivo Wiley Donde Esta No How Is He How Is He Que Tu Protoman Protoman Que Esta Pasando Tengo Que Encontrarlo Este How Is He Como Estas Me Me Gusta Mucho Esta Imagen Bastante Me Gusta Me Gusta Mucho A Ver Voy A Hacer Algo Rápido F 11 F 11 Muy Bien Odio Las Rutas De Este Puto Castillo De Ser Verdad Y Con Las Rutas Me Refiero A Este Con Las Rutas Me Refiero A Que Como Se Llaman A Las Formas En La Que Tengo Que Pasar A Este Lugar O sea Ya Ven Que Cuando Entran Al Castillo Del Willy Les Dicen Ok Tienes Que Entrar Quieres De Este Punto A Este Punto Y Para De Este Punto A Este Punto Allí Te Vamos A El Camino Que Nosotros Planteamos Y El Camino Está Horrendo O Sea La Distancia Entre Los Puntos Es Muy Este De Por Si Es Larga Y Las Rutas Que Te Dan Así Que Te Ofrece El Pinche Juego Es Ridículamente Horrible Que Dices Puta Madre En Serio O Sea Tanto Así Que Casi Que Si Puedes Decir Que Que La Que La Ruta Que La Ruta Está Diseñada Para Para Hacer Un Auténtico Dolor De Huevos Y Ya Pero Pues Bueno Así Que Vamos A Tomar Pude Hemos Muerto Ahí Listo Oh No Oh Mierda Nunca Nunca Me había Caído Cabrón Carajo Puta Madre No Puede Ser Posible Muy Bien Muy Bien Entonces No hay Problema Lo tomo Con Todo Gusto Pierdo Tiempo Pero Gano Dos Vidas Está Bien Muy Bien Hay Pensé Que iba a morir Ahí por primera vez Nunca había muerto Ahí Chinga Tu madre Ese pinche bloque Ese pinche W No vale la pena Este nivel Lo odio Hay cabrón Hay cabrón A ver Por favor Rápido Caigan Rápido Wow Listo Vámonos de aquí Rápido Rápido Ok Tú no Tú sí Luego tú bajas Bajas Subes un poquito Bajas No agarras el de arriba Agarras el de abajo Y brincas y agarras este Y listo Ay Güey Odio Odio Créeme De ahí Y llegamos A una parte Endemoniada Güey Ay Me pregunto Cuántos Irá la guía En la siguiente Parte Porque la siguiente Parte Es Este Tiene Mucho Movimiento Ah Mierda Papi Pfff Ah Puta Madre Muy bien Corremos 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 Tomamos Esto Ay No 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 Yo necesito De brincar En ese Segundo Disparo Ok Entonces aquí Hacemos Esto Brincamos Y Vamos a Brincar Brincamos Otra Vez Brincamos Aquí Brincamos Otra Vez Casi casi, y brincamos brincamos y la cagamos olvidé que tenía que brincar de hecho otra vez aquí, nos quedamos aquí, ajá perfecto, sube subimos y bajamos subimos otra vez y en este ignoramos a este pendejo, bueno no que se muera la cagada, wow me va a dar salud muy bien como siempre abusamos del puto rush jet vamos a ver que me da este build, nada, así que vamos a dar la chingada de aquí wow, no más uno oh dios mío, y comenzamos ajá ay wey, creí que no iba a pasar, así que brinqué seguimos, seguimos ocupo uno de estos, perfecto brincamos y listo ahí el brinco en esa parte para hacer subir esos pinches enemigos porque si no, este, no van a subir y pueden, pueden hacer esos pinches, pueden hacer bastantes destrozos los hijos de la perra no por favor no, 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 no ya protégeme por favor listo listo si, tenemos un pequeño, un pequeño recuerdo de, de Mega Man 2, solamente que en lugar de un dragón es un punto no pues no sé que, que chingados como chingados no por favor no me trolle no fuerte, fuerte este hijo de la chica es el que más de nervios me pone bueno, voy a hacer este, una única toma continua, de hecho de este, de este capítulo, pero este, lo voy a subir en varias partes porque ocupo ocupo de empezar a relajarme un poco porque este juego después va aumentando demasiado el ritmo y bueno así que yo me despido, este yo me despido en esta parte pero hoy voy a seguir grabando solamente que ustedes lo van a ver en otro momento así que yo soy Axel, espero que les haya gustado este video y me gustaría que dejara en los comentarios aunque decir verdad cuando salga el siguiente video no los voy a leer porque les repito, los voy a grabar después bueno voy a grabar enseguida de eso, así que ya saben, like, suscribirse, comentar si les gustó, ya saben que es modo, modo experto, no digo modo, modo extremo así que no esperen así mucha actuación pero bueno, de hecho esperen, el coraje que me he dado cuenta de lo del coraje que saco en el modo extremo está muy cabrón a decir verdad, está muy cabrón el coraje que saco, así que esperemos que en esta siguiente parte saquemos un poco de coraje así que, bueno yo soy Axel y nos vemos después adiós ¿te gustó el video? ¿no te gustó? me gustaría que compartieras tu opinión así como también me gustaría que compartieras este video con tus amigos tampoco te olvides de seguirme en Facebook y visitar mi sitio web, te dejo también este video por si no lo has visto y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, que tengas un excelente día ¡Gracias por ver el video!